¡Suscríbete al canal! 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 Álvaro Busto. Álvaro Busto lo va a colgar en área. Álvaro Busto. Goto, goto, goto. ¡Gol! 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 ¡Delancor con Rivelle! ¡Gol! 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 El público dice que si una suena amarilla, la suena está bien. Puebla por la grava, la pelota para Ferrer. Espeja la pelota a Zilor, otra falta. Otra falta. El público nos está bosqueando con el árbitro. ¡Saca la amarilla también! ¡Sin vergüenza! ¡Aquí está con ella! Ahora Paula García, porque tiene que acercar al público. Y el público le da la moción al árbitro. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¡Sin vergüenza! ¡Sacar el cuero del fuego de la brada! ¡La pone el balón cerrado! ¡Sacado la pelota cheque! ¡El balón que le cae a Zapato! ¡Arriba! Y le va bien a no disponger con el árbitro Porque tiene una amareña también Vamos a sacar el Fuenlabrada Y le va Ya quiere, balón cerrado, remate arriba Ojo que Álvaro tiene una llevada a la calle El Fuenlabrada con 9 Ya decía yo que Álvaro García no acababa el partido Lo hemos dicho en la primera parte Álvaro García no acababa el partido El Fuenlabrada con 9 A ver, la cuelga, los que remate ¡Fuera! Dribel Leslie, se fue Lalo Se fue Lalo El de la loza, de hecho, se acabó el partido Se ha ido Lalo Y va a tener que parar el árbitro, claro Y más que no va a tener que parar, quedó 6 minutos Pero no, hay que parar, claro Hay que parar el partido Y algunos ya, pues se van a ir Van a aprovechar y se van a ir Porque por 5 minutos que queda Lo bueno que son ya casi las 8 Todavía es de día Bueno, de día Se ve algo, no estamos aquí en las oscuridades Y ya era lo que le faltaba ya a este partido también Vamos a ver qué pasa Parece que poco a poco ¿Quieren ver los focos? ¿Quieren ver la luz otra vez? Vienen los focos de la tribuna Luego veremos a ver No, pues la gente ya se va La gente ha dicho Ya se acabó el partido Que vamos a ver el Barça-Madrid Que vamos a ver el Barça-Madrid Mano suelto Adai, 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 Adai Gol, 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 gol ya que pinta el árbitro Moriño va a ver va a ver, tocada para Javilara Javilara para la subida de Óscar Rivas Óscar Rivas para Javilara Javilara cambiándolo todo atrás para Noy que ha marcado su golito Despeja la pelota de la defensa, balo suelto busca arrebate la sacada, balo suelto gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol 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 del Alcorcón el cuarto y se acabó el partido se acabó el partido se acabó el partido marca Alcorcón, el cuarto no es el de aquí, no es el cedo, cheque el autor del tonto el autor del tonto marcó el Alcorcón se acabó el partido fue el labrado a cero Alcorcón que con las expulsiones hemos controlado pero hasta ese momento el equipo creo que estaba siendo superior hemos salido muy concentrados sabíamos que ellos realizaban un ataque bastante directo que juegan mucho en campo contrario segundas jugadas balón parado hemos defendido muy muy concentrados y cuando no podíamos salir a a la contra a borrar los espacios creo que hemos tenido dos o tres ocasiones antes del gol en ese sentido y bueno me ha gustado mucho el equipo ya la segunda mitad con el resultado a favor y luego con la expulsión y justamente el segundo gol pues ha habido otro partido lo hemos controlado y ha sido diferente pero bueno me ha gustado muchísimo y tengo que valorar quién ha hecho los goles hoy hemos hecho muchos cambios en la alineación porque creemos en la plantilla creemos que está todo el mundo preparado y bueno gracias a eso hemos ganado hoy y creo que es digno de alabar el comportamiento de todos los futbolistas Pues vamos a la pregunta de los medios Paco Juan Francisco de la Coba para Grada 7 una vez más hay que darte el mérito tanto del planteamiento como a lo largo de elegir los once jugadores iniciales porque Ernesto por ejemplo ha jugado de inicio y Ribelle y para mí Ernesto ha sido muy determinante y sobre todo para abrir la lata Sí, el mérito es el de los futbolistas siempre siempre hacen buenos o malos los planteamientos y y esta gente lo está haciendo bueno simplemente eso confiamos muchísimo en ellos Ernesto no estaba pasando un buen momento y y le hemos querido dar este partido porque estaba trabajando muy bien y Ribelle es igual y la actitud es buenísima la semana ha sido muy buena de trabajo así que que me alegro principalmente por ellos por el futbolista Sergio Casillas Sergio Casillas para el Villanueva aparte de la importancia que ya tenía ser un nervi cogía más importante este partido por los pinchazos de los rivales de arriba sobre todo sobre todo por nosotros por nosotros veníamos de una derrota y hasta el momento siempre hemos tenido una derrota al siguiente partido nos hemos levantado hoy ha vuelto a pasar eso habla muy bien también de nuestro equipo ahora me he enterado de los resultados no nos importa nosotros estamos haciendo nuestro camino si seguimos así va a ser difícil para cualquier rival enfrentarse a nosotros y tenemos que seguir así nada más los rivales que hagan lo que tengan que hacer esta liga es muy difícil quedan todavía 10 partidos muchísimos puntos por delante en juego enfrentamientos directos o sea yo creo que que perderíamos el tiempo y sobre todo la atención en estas pensando en lo que hacen los demás vamos a centrarnos nosotros y lo importante que es para nosotros esta victoria sí compañero buenas míster Santiago Esteso del gol de Madrid quedan 10 jornadas qué importante tener a toda la plantilla motivada a toda la plantilla activa sí es fundamental es fundamental quedan 10 partidos como mínimo así que tenemos una buena plantilla y que aprovecharla para mí es muy difícil tomar decisiones como estoy tomando porque todos me dicen jugar prácticamente todos y estoy muy contento por ello y sí yo creo que llega un camino muy largo en los últimos meses se hacen largos difíciles hay lesiones hay sanciones y para mí es fundamental tener una plantilla como la que tenemos y y que sigan así demotivados te quería preguntar también por Adai que le ha venido de lujo también el golito para poco a poco seguir afianzándose sí 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 la hace falta creo que que había tenido buenas actuaciones pero lo había culminado con igual de su asistencia le va a venir muy bien igual que a Oscar que lo está pasando regular porque no está participando mucho Ribelle Ernesto yo creo que que la gran alegría hoy lógicamente la victoria pero sobre todo es que han participado activamente futbolistas que no están haciendo tanto y y a mí personalmente me toca mucho la victoria de hoy una pregunta más ¿no? gracias 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 Sergio Sergio Martínez Fonda Fuenlabrada no sé qué conclusiones puede sacar de este partido creo que ha habido dos partes muy diferenciadas una primera en la que el equipo si ha competido y al menos en mi opinión bien contra un líder de ideas claras y que sabe perfectamente a lo que juega y cómo hacer daño y la segunda es que muy rápido se va todo al traste la expulsión de Koch que no sé cómo la ves luego muy parecida a la de Álvaro que también no sé si cómo la has visto qué se puede analizar hoy qué se puede sacar de la impulsión bueno has hecho una buena lectura del partido ha sido así la verdad que es una parte muy competida donde no han pasado casi cosas ellos iban se han generado un par de contras él y una de ellas han hecho el gol y pues a raíz de la primera expulsión que acabó el gol pues pues se hizo un poco el partido luego la otra expulsión de Álvaro pues ya nos ha dejado con ocho ha salido la luz también un rato largo y lo cierto es que ahí y se acabó el partido no ha habido más es imposible con dos menos intentar los chavales pues han trabajado han intentado poder llegar a su portería pero ha sido un es estéril eh Francisco Alacova para Grada 7 después de encajar el 0-1 doy la impresión como que el equipo como que veía que lo iba a tener muy complicado como si hubiera bajado un poco los brazos no no es que haya bajado los brazos evidentemente el gol es un equipo que va líder por algo también y y en ese en ese juego directo en esas disputas ellos han sacado gente más de esas funciones ¿no? que otro tipo de jugadores y bueno encuentro muy cerrado para ellos también pues no se le da fácil tampoco llegar a nuestra portería con el 0-2 que hemos perdido un poco de las marcas y esa expulsión pues pues ha acabado un poco el partido para nosotros Santiago Esteso del gol de Madrid en una partido en el que acaba en derrota con dos hombres expulsados ¿qué aspecto positivo se puede sacar del encuentro? bueno al final es un partido más en cuanto a las ilusiones de de sacarlo adelante y no ha podido ser y bueno no nos va a restar energía de de lo que está haciendo el equipo en estas últimas jornadas evidentemente eh a partir de mañana pensaremos en Mérida y y yo te digo el equipo está fuerte son tres puntos eh en cada partido y y estos han sido para el corpón así que no nos queda otra que que levantar el ánimo y han venido a ganar el público estaba un poco quemado con el arbitraje no sé cómo lo has visto que es un partido que no ha sido ni duro ni violento acabar con dos jugadores menos no sé cómo lo ves el árbitro ahí terminamos esas esas amarillas las rojas no voy a entrar a valorar casi nunca no voy a entrar a valorar la actuación cuando las ha visto es que las ha visto claras no sé las revisaremos y a ver si alguna de ellas pues quizá hay alguna confusión Sergio Casillas para goles vía nueva el otro día estaba mirando las estadísticas de minutos y Enzo Zidane era el noveno de toda la plantilla pero con usted no había tenido mucho protagonismo ¿por qué hoy ha apostado por él en el lanzo? Bueno nos faltaba también un poco Iván ahí en esa posición de segundo delantero junto a Diego y pues ha jugado durante la primera vuelta muchos partidos evidentemente tengo que apostar por por el rumbo la otra vez me metí a Fer Ruiz junto a Diego y bueno pues buscando a un manzo su calidad su deporte su balón parado no ha estado ha intentado en el moverse entre líneas poder recibir quizás en la segunda parte en ese ratito sus diez minutos ha estado más participativo estoy contento con el animal y con todos Sí hoy en míster en el banquillo había cinco jugadores de campo que tampoco es la primera vez que que ocurre y obviamente es un problema a la hora de hacer cambios pero es que para la semana que viene la perspectiva es peor porque se añadirían los de hoy las ausencias de hoy más la de Koki y Álvaro que es y alguna más para redondear eh es quizá lo peor que se saca de este partido que no sólo te marca este que ya era lo de menos sino que también para la semana que viene deja un un pozo tremendo una complicación tremenda y sobre todo bueno pues que son jugadores de la misma demarcación porque Divas también tiene una quinta entonces vamos a perder tres tres jugadores de la zona de atrás y pues nos tenemos que reinventar y poner un medio centro en esa posición de central y y seguir a la enémica muchas veces cuando sufren cosas de estas eh el grupo se se une se hace más fuerte y ya está con todo con lo que tenemos tenemos que ir a ganar no vale estar que si me faltan dos o tres evidentemente con los que tenemos son los que los que tenemos que ir a ganar ¿Qué le puede decir a la afición que se va hoy enfadada triste con este resultado? ¿Qué le diría de cara al futuro? bueno hay veces que el rival también también juega y puede ser superior a ti yo creo que que los últimos partidos en casa han sido buenos han sido contentos y y bueno hoy día está pues hemos competido el partido hasta que hemos estado igualados en el número de jugadores y que siga confiando que siga animando que nosotros no estamos y que de la situación vamos a salir seguros bueno Javi lo primero enhorabuena por el triunfo y partido redondo ¿no? en lo personal y en el equipo si la verdad que sabíamos que era un partido muy importante para nosotros cada vez van quedando menos jornadas y sabíamos que teníamos que hacer un partido completo teníamos que ser un equipo sólido en primeras segundas jugadas fue una brada un equipo intenso ¿no? que jugaba muy bien en su casa y nada hemos seguido el plan de partidos lo que hemos trabajado en tres semanas y ha salido a la perfección no nos podemos quejar y la verdad que muy contento por el equipo por ayudar al equipo a nivel individual imagino que más contento aún ¿no? por el partido que has realizado y por el resultado es cierto ¿no? si porque al final trabajo trabajo mucho en el día a día este año pues bueno no tienes toda la participación ¿no? que quieres? pero estoy muy contento de estar en el día a día porque al final los resultados el equipo es una pasada y nada me ha tocado jugar y yo creo que muy contento por eso yo creo que que no como que decía algún compañero que lo merecía ¿no? por el trabajo del día a día y primero por el equipo y luego por ese gol ha sido muy importante el segundo para decantar un poco ya ¿os esperabais ser tan superiores al fútbol yo creo que ha sido un partido es verdad que está claro es un partido al final muy competido al principio pasa el gol que hemos hecho una jugada muy rápida nos hemos pillado una contra y yo creo que las dinámicas son importantes en el fútbol en ese sentido nuestra dinámica es positiva tenemos mucha confianza en todos los que somos y al final a partir de ahí se ha decantado se ha decantado más hemos conseguido el segundo ha venido la expulsión y nos hemos sentido muy cómodos ¿no? tenemos un equipazo los que han salido luego de banquillo también han metido algo que se lo merecían y ha sido un partido redondo sobre todo más que por el equipo ¿no? porque al final gente que juega menos que ha salido luego y ha metido un gol ha estado enchofadísima así que contentísima es una victoria que nos da muchas hadas ¿no? Comentaba Fran Fernández que se va muy contento sobre todo porque todos sumáis hoy curiosamente los cuatro goles han sido de jugadores que tenéis menos minutos si por eso te decía que al final es una victoria que aparte que creo que los resultados son súper favorables no lo sé han comentado aparte pues como equipo nos da mucho porque jugadores que están teniendo menos protagonismo aparte de de jugar han metido goles que eso da confianza y el último tramo final y más bonito es cuando todos toda la plantilla tenemos que estar a una y con confianza todos no sé si el gol tiene alguna dedicatoria especial sí mi familia mi mujer y justo mis padres les dije ayer que vinieran para acá estamos ya en Valencia no se lo han pensado y estábamos aquí en el campo así que ha sido redondo como habéis vivido esos minutos del apagón porque dejo de relajaros habéis salido y habéis metido otro sí sí nos estábamos hablando muchas veces complicado pero bueno el preparador físico ha salido enseguida nos ha dado valor nos ha empezado a enchufar y sabíamos que podía volver la luz en cualquier momento y yo creo que hemos salido muy bien porque al final hay que ser profesionales el riesgo de posible ya por seguir calientes ¿no? el riesgo de lesión el riesgo de sabíamos que lo importante teníamos que dejar la portería a cero y y al final ha sido así ¿no? somos en ese sentido profesionales y queríamos estar calientes que no pasara nada y la verdad es que que muy bien Quedan 10 jornadas 6 en casa ¿Santo Domingo puede ser clave? Sí, yo creo que Santo Domingo y nuestra afición y nosotros como equipo en Santo Domingo pues está siendo un fortín tiene que serlo y vamos como nosotros tenemos que ir sin pensar más allá partido a partido disfrutando de esto que la verdad es que está siendo un año bonito por el grupo por el equipo y seguir disfrutando el próximo partido y ya se viene Muy bien Muchas gracias Chao Bueno